Bueno, y hablando de famosos felices, tengo a dos grandes estrellas de nuestra cadena, Telemundo, que se unen para una nueva superproducción de la cadena, Aracel Arámbula y David Chocarro, que son los protagonistas de La Doña. Así mismo. Bueno, cuéntenme de ese proyecto, que es una de las nuevas cosas que se anunció hoy en esta gran ceremonia que tuvimos para dar un avance de la programación. Así es, bueno, presentando un gran proyecto y yo muy emocionada de comenzar ya las grabaciones y, bueno, pues aquí estamos, presentándolo para todo el público. Ya empezaron a grabar en México. Empezamos en México hace dos semanas, suavecito, para ir agarrando ritmo. O sea, que todavía se llevan bien. Todavía sí. Sí, te diré. Pero no tanto, pero tampoco tanto. Pero ustedes, ¿ustedes se conocían de antes? Sí, en algún momento. Aracel era muy fan mía, desde hace muchos años, y hace mucho tiempo que quiere trabajar conmigo y yo estaba viendo cómo evitarlo. Esta fue la fan que tú me dijiste que no te fue a ver una foto y tú le dijiste que no. Esa misma, que se me apareció en el hotel cuando me estaba cambiando. Esa misma, la doña te la va a cobrar. No, 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 pero en serio, Mari, la verdad es que trabajar así con esta buena onda y todo facilita muchísimo. Bueno, y cuénteme del proyecto, ¿qué es lo que pasa en la doña? Para que el público se vaya haciendo esgopadura. No, adelante, adelante. Cuenta, cuenta, quiero saber tu historia. Ok, voy, voy con la historia. La doña en realidad es la historia mía. No, no es cierto. La doña es el personaje, obviamente, de Araceli. Pero me encanta porque él dice la doña. La doña en argentina, la doña en neutro. Bueno, la historia del personaje de Ara, ¿verdad? Altagracia. Altagracia Sandoval. Altagracia Sandoval. Es una persona que sufrió muchísimo de niña. Entonces, a raíz de ese sufrimiento es que se transforma en quién es. Y se hace, obviamente... Es una demoradora de hombres. ¿Manipuladora de hombres? Pues mira, es una manipuladora. Ella es una mujer que es de un carácter muy duro, es fuerte, pero no es una villanaza ni es... Simplemente la vida la ha llevado a ser... Desconfiar de los hombres. Es víctima de las circunstancias. Sí, sí, así es. Y entonces llega acá Saúl y empieza a mover sus territorios y dice, no, 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 espérame tantito. Hay algo bien interesante que tiene que ver con temas sociales, sobre todo que, por suerte, están empezando a emerger cada vez más en las redes sociales y en programas como el tuyo, como los de todos, que tiene que ver con la violencia de género, con el abuso a mujeres, con el feminicidio, y se está tocando el tema con una seriedad de verdad muy alta. Muy alta. Así que está bueno. ¿Qué les gusta a cada uno de este personaje? Bueno, a mí en lo personal que es un reto muy, muy grande, porque es algo muy diferente de lo que he venido haciendo, pero me gusta hacer un personaje que no tiene nada que ver conmigo en absoluto, pero yo creo que lo principal aquí, que me gusta mucho, me llama la atención, es que puedo ser la voz para muchas mujeres, espero que pueda ayudar, y puedo colaborar con este gran personaje para el abuso de las mujeres. Es un personaje que fue abusado cuando era un adolescente, y realmente se toca mucho este tema. Sí, porque la deja marcada de por vida. Así es, y tiene una hija que es una hija divina, que lo va a hacer Dana Paola. Ah, eso va a ser divino, me encanta. ¿Y tú, qué te gusta de Saúl? Bueno, Saúl en realidad víctima casi por consecuencia, ¿no? La hermana fue abusada, la hermana de Saúl cuando era muy chiquito fue asesinada también, entonces por eso es que él decide luchar por las mujeres y a favor de las mujeres, y se transforma en abogado y defensor de mujeres abusadas. Buenísimo. Entonces, es obviamente la fibra, termina siendo quien toque la fibra de Altagracia, ¿no? Bueno, ¿y cuándo la vamos a ver? ¿Ya han puesto fecha? Pronto, pronto, ya viene muy pronto, así que espérenla, porque verdaderamente estamos trabajando con mucho cariño, con mucho amor, y esperamos que el público y toda la gente le guste muchísimo. Bueno, suerte con la doña, ya lo tenemos programado en el Tivo para que el día que salga, lo veamos, no importa qué. Muchísimas gracias. Gracias a la familia, muchos besitos a todos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.